Vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista, le comentaba usted hace un momento que el día de ayer hicimos una solicitud al vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Jesús Ramírez Cuevas. Tenemos un tuit que Jesús Ramírez publicó el día de ayer y que te voy a pedir si lo ponemos aquí a cuadro y es este, señalaba Jesús Ramírez Cuevas, García Luna es declarado culpable por el tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsidad de declaraciones en Estados Unidos. La justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón, los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca. Dice el vocero Jesús Ramírez Cuevas, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros, y te voy a pedir si me puedes confirmar, si ya lo tenemos por ahí, para darle, para irle dando entrada. ¿A quién andamos? No te veo. Yo tampoco me veo. A ver, actívenle ahí la cámara, por favor. Ah, ahí está. Ya, ya, ya te estoy viendo. Bueno, pues Jesús, muy buenos días. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, Jesús. Pues, pues, preguntándote, Jesús, la dimensión, ¿qué dimensión darle al juicio de este exfuncionario de alto, alto vuelo, de alto peso, en el sextenio de Felipe Calderón y Nojosa? Por un lado está, pues, que es un adversario del presidente López Obrador, pero más allá de los que sí es adversario o no adversario, pues es el primer caso de un funcionario de alto vuelo, nada más y nada menos secretario de Seguridad Pública y de la AFI aquí en México, y que es, pues, en los cinco cargos imputados, pues en todos salió culpable el 27 de junio, se dictará la sentencia. ¿Qué dimensión darle a este caso, Jesús? Bueno, tiene la dimensión que tiene, o sea, es el funcionario de más alto nivel que ha sido juzgado en Estados Unidos, en un tema muy delicado que, digamos, en el sentido que atraviesa la principal política de Estados Unidos hacia México, pues ha sido, o una de las principales ha sido la guerra contra las drogas, y que el gobierno de Felipe Calderón, pues, declaró la guerra al narcotráfico en México, pues causando un daño, pues, hasta el momento irreparable de una guerra que ha sido, digamos, propiciada por intereses extranjeros, estadounidenses, ¿no? Tanto financieros como de la industria militar o de quienes venden las armas, y que, pues, los muertos los han puesto los mexicanos. Y que este funcionario, pues, fue reconocido por el FBI, por la DEA, fue agente de la DEA, fue agente de las agencias estadounidenses, para llevar a cabo este tipo de estrategias que, pues, sembraron de muertos nuestro país, de la cual todavía estamos pagando las secuelas. Entonces, obviamente, el hecho de que se reconozca que el centro neurálgico de esa estrategia esté vinculado al narcotráfico, que haya sido corrompido por los cárteles, particularmente el cártel de Sinaloa, que se confirma que la estrategia de seguridad del gobierno de Vicente Fox, como de Felipe Calderón, sobre todo de este último, haya sido apoyar a un cártel y atacar a los otros, pues, todo eso habla de una, pues, de, confirman, pues, las sospechas y confirman las críticas que se han hecho acerca de esta estrategia de seguridad. Y aquí, bueno, pues, hay elementos importantes que han formado parte de la historia, no del juicio, pero sí de la historia, y que, de hecho, no sé por qué en el propio juicio no preguntar sobre Rápido y Furioso, porque quien fue uno de los instrumentos para ese operativo de introducir miles de armas de alto poder a suelo mexicano para los grupos del crimen organizado, en el supuesto de que iban a ser identificados los grupos y las armas seguidas a través de dispositivos electrónicos, pues, este, fue un fracaso, no ocurrió esto, y al final de cuentas se conoció por otro juicio en Estados Unidos, porque una de esas armas fue utilizada contra un elemento de seguridad o de la vigilancia fronteriza de Estados Unidos. Entonces, sí es importante porque, por un lado, pues, es señalar que detrás de esta estrategia hay intereses económicos, hay intereses políticos, y que también hay corrupción. Entonces, este, es muy importante que además está señalando que esto que, pues, generó tal violencia en México que aún estamos levantándonos, pues, esté en entredicho, y sobre todo por la parte más, menos defendible y la más vulnerable, que es el hecho de que haya, de que se enriquecieron con los muertos mexicanos, se enriquecieron con el sembrar de violencia en nuestro país, y aún después, y eso es algo que, eso sí también es algo que es cuestionable, que los fiscales y que el propio juez no permitió que se investigaran las ganancias de García Luna después de dejar de ser funcionario público, porque hay un juicio del gobierno mexicano en Florida para recuperar 745 millones de dólares que habrían sido, pues, este, pagados a las empresas de García Luna en unas estrategias de triangulación a través de paraísos fiscales y que, este, pues, fueron ganancias que obtuvo de manera, digamos, ilegal y que, bueno, pues, fueron parte de su fortuna. Si se hubiera investigado el origen de esas fortunas, se sabría o se podría haber sabido que esos contratos públicos que se hicieron con dependencias mexicanas y que fueron desviados sus recursos a través de esas empresas, pues, también tenían un origen ilegal y que eso hubiera sido muy importante porque confirmarían de que esa estrategia, pues, es incluso más amplia de lo que se dice, ¿no? Por eso hoy todos cuestionan, preguntan, pues, ¿qué tanto sabía Felipe Calderón? Que aunque se hace el oxiso y se fuga reafirmando su política de seguridad y que no responde a los cuestionamientos de la opinión pública respecto a si sabía o no sabía y hasta qué tanto sabía y si no sabía, pues, entonces, realmente, entonces, él ni siquiera decidía la política de seguridad, ¿no? Entonces, de cualquier manera, pues, es cuestionable lo que se señala. Pues, sí, de hecho, no se permitió, el juez no permitió ni siquiera que se investigaran no solamente los recursos ni las propiedades de Genaro García Luna ahí en los Estados Unidos. Jesús, desde donde estás parado, desde Palacio Nacional, ¿cuál es la impresión y la valoración que tienen ustedes de por qué se aceleró el proceso? Se cancelaron cincuenta interrogatorios más que había y eran, además, convocados por la propia fiscalía. Desde este lado, uno podría percibir que esta sentencia, pues, ya era acordada. Genaro García Luna, su abogado, incluyendo la familia de Genaro García Luna, pues, parecía que ya sabían cómo iba a ser el fallo y pareciera que hubo un acuerdo por ahí. No sé si ustedes, cuál es la valoración que tienen en ese sentido y si la presidencia de la República tiene información sobre qué acordaron con, por ejemplo, el rey Zambada o el Grande o algunos de los testigos que también estuvieron en el caso del Chapo Guzmán y que ahora testificaron en el caso de Genaro García Luna, ¿cuáles son los beneficios que obtuvieron por dar sus testimonios? No sé si tengan ustedes también información sobre eso. Bueno, son muchas preguntas, pero, pues, en primer lugar, no tenemos más información que la que se conoce. No hay un vínculo de información, digamos, discrecional hacia el gobierno mexicano. Como todos los ciudadanos, hemos sido testigos del juicio y estamos atenidos a la información que producen las audiencias, los testigos, los testimonios, no hay más. Evidentemente, cuando un criminal o una persona señalada por delitos se vuelve testigo colaborador, como es la figura del rey Zambada que obtuvo su libertad a partir de colaborar. Porque en Estados Unidos, bueno, hay dos elementos que fortalecen esta figura del testigo colaborador, que es, si tú entregas a tu, o sea, si ayudas a desarticular el cártel y nos regresas el dinero o podemos recuperar dinero de los negocios ilegales, pues, este, disminuimos la pena y hasta el grado de la libertad, ¿no? Como es el caso del rey Zambada. Entonces, tanto el grande como los demás, pues, han recibido beneficios reduciendo sus penas y no sé qué otro tipo de interrogativas, ¿no? Hay unos que cambian de identidad y hasta los sostienen, digamos, a través de presupuestos públicos, pero no desconocemos los alcances de los acuerdos. Lo que sí es probable o pudiera pensarse a partir de la simplificación del propio juicio, porque además, digamos, toda la lectura que se estaba haciendo de los testimonios, pues, es que confirmaban las acusaciones. No había, digamos, elementos de descarga por parte de la defensa o del propio García Luna que pudieran favorecer su causa. Entonces, todo era cada vez afirmar que había sobornos, que se trabajó el gobierno de Fox como el gobierno de Calderón en apoyo al cártel de Sinaloa contra los demás cárteles y que ayudaron a introducir cocaína y otras drogas a los Estados Unidos. Entonces, esto pega en el centro de la estrategia tanto de la DEA como del propio Felipe Calderón y de los gobiernos panistas al tema de la guerra contra las drogas. Pero lo que abre la posibilidad de que esta abreviación del juicio puede sugerir o podría pensarse es que el propio García Luna se convierta en testigo colaborador. Y de esa manera, en lugar de caer a perpetua, obtenga otro tipo de condena. Incluso su... Pues, en fin, no sé, depende de la información que deba. Pero esa posibilidad es la que se abre a partir de lo que estamos viendo, de que si hubo una negociación para abreviar el juicio, de que García Luna renuncia a su defensa, pues hace pensar que eso puede ser posible. ¿Qué información tienen por parte de la Fiscalía General de la República con respecto de... Además de las demandas civiles, no sé si también tenían ustedes información de denuncias penales contra Genaro García Luna promovidas por la Fiscalía General de la República. Bueno, sabemos que hay investigaciones y hay... de una red de sobornos y de lavado de dinero, incluyen a toda una serie de... un grupo de colaboradores encabezados por García Luna y que está siendo investigada. De hecho, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues congeló sus cuentas para ver los movimientos y de alguna manera pues los considera ganancias ilegales y... Pero bueno, pues aquí bregamos contra el Poder Judicial que se dedica a liberar narcos que se han agarrado sin Fraganti y en este caso, justo el día de ayer, cuando se... digamos, se da un fallo condenando o considerando culpable a García Luna, o aquí un tribunal colegiado libera las cuentas de su esposa. Cuando su esposa no está en el caso de la investigación, México no está como esposa, está como una socia de la red de lavado de dinero, de compra de bienes inmuebles, terrenos, de departamentos, de casas, de vehículos y de transferencias de diferentes cuentas para borrar la huella del dinero. Entonces, resulta pues paradójico y al mismo tiempo indignante que esto ocurra justo el mismo día, ¿no? Entonces aquí habla de, pues hay que ver así que las dos caras de la moneda, ¿no? En Estados Unidos juzgando a un alto funcionario de un gobierno que se... que incurrió en corrupción, de acuerdo a los testimonios, y por el otro, los jueces mexicanos otorgándole la libertad y permitiendo que tanto Cárdenas Palomino, que es una persona identificada con actos de corrupción, con torturas, con eventos criminales, este, pues este, digamos, sus cuentas ahora, aunque él está preso, nada más que no hay que olvidar que hay jueces que le han, digamos, le han otorgado amparos para liberarlo. Pero, o sea, hay una guerra ahí jurídica porque una parte del Poder Judicial pues está operando para permitir que haya impunidad. Entonces, pues es algo que el Poder Judicial tiene que explicar. Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, director de comunicación social, agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Déjame cerrar, permíteme cerrar con una última pregunta. Hace un rato, precisamente, en la mesa de los periodistas que teníamos con Manuel Hernández Borbolla, Temoris Greco y Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borbolla colocaba el tema de que habría que, pues nuevamente reactivar esta consulta ciudadana para, pues, ver si se puede abrir un juicio, llevar, abrir un proceso de investigación contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Cuando se hizo eso, fue el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien abrió o invitó a esa posibilidad. No sé si verían ustedes que este sería, pues, precisamente para que sea una herramienta que sirva, que, pues, también desde la presidencia pudieran hacer un llamado en ese sentido. Nosotros no podemos hacerle ningún llamado a juicios populares, tenemos que seguir los causes de las formas, digamos, jurídicas para llevar a cabo cualquier tipo de acusación, de juicio, etcétera, ¿no? Lo único que queda claro es que la postura del gobierno de México y del presidente López Obrador respecto a la consulta sobre el juicio a los expresidentes era la correcta, que la figura de le llamar a la consulta era la adecuada, pero se está dando cuenta en la sociedad muy tarde de que era el instrumento que se requería. Ahora, con todo lo que se conoce, pues, con más razón, ahora hay gente que dice, ah, pues hay que enjuiciarlos, pero bueno, pues, este, el tema está abierto, pues ahí la sociedad tiene el derecho de buscar los causes para hacerlo, si hay elementos para juzgar a algunos funcionarios, pues, tendrán que seguir el curso de la ley y de los caminos jurídicos, este, y creo que es importante que se lleven a cabo, que no haya impunidad, y por eso señalaba yo el tema de que el tribunal este colegiado de la Ciudad de México que liberó las cuentas, pues es el mismo que está ahí ayudando a que haya impunidad, ¿no? Entonces, si es importante tener, observar el poder policial, es importante documentar el, las, los actos de corrupción de, de, de funcionarios del pasado, o de funcionarios que hayan incurrido o incurran en actos de corrupción, como de no permitir esa, que estén, digamos, sin, sin que la justicia alcance su, pues, que condenen sus hechos, pero yo creo que ya el tiempo de una, de un llamado a hacer un juicio de, de carácter político, que eso sería lo que, a lo que están aludiendo, este, pues no, ya no, no es, este gobierno nunca ha apostado a eso, precisamente para no quedarnos atorados en el pasado, y para avanzar hacia lo que significa la transformación del país. Pero si una consulta. Ya la consulta se hizo, si se gana el recurso, pues hay que la sociedad pelee el derecho a ser consultado, digo, la oportunidad estaba, la sociedad no lo entendió, los medios callaron, en fin, este, pues, esa oportunidad estaba expresada ahí, solo siete millones de personas favorecieron esta propuesta, entonces, este, creo que en congruencia pues nosotros tenemos que aceptar ese resultado de nuestra parte, el hecho de que la gente que tenga elementos o que por la indignación que genera el conocimiento y la confirmación de los actos de corrupción crea que debe hacerse un juicio a tal o cual exfuncionario o expresidente, pues, está en su derecho de, 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 demandar que, que se haga, que consulten o que, este, se establezca la, la forma que puede llegar a hacerse viable o real, este, pero nosotros como gobierno no, no, no creo que nos, nos corresponda este asunto, porque entonces se va, ahora sí, confirmar el último párrafo del señor Calderón de que se está persiguiendo a los opositores, cuando es una, una, absurdo, o sea, nunca habían gozado a la oposición tanta libertad para organizarse, para acusar sin base, para tener acceso a todos los medios de comunicación, atacar, denostar, este, descalificar y hasta insultar al presidente de la república sin consecuencias, cosas que están muy bien, nada más que, este, se escudan en que eso genera persecución, bueno, si la sociedad se da cuenta o gente de la ciudad no se da cuenta de que eso no tiene base y le rebaten, pues eso es parte de la democracia, no, no es una persecución, aquí no se censura ni se persigue a la oposición y tampoco se utiliza políticamente la justicia. Ya, pues Jesús, Jesús Ramírez Cuevas, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla Jesús. Muy bien, dale pues, un saludo y buen día. Igualmente, gracias.